Mira, de verdad es cierto, luego a la gente nada nos embona, nada nos gusta, todos estamos criticando y ahí vamos como si nuestra vida fuera básicamente una perfección. Y no es así, en serio. Si bien la farándula no es lo mío, porque ustedes ya lo saben, la cantante, actriz y empresaria mexicana Thalía fue tema tendencia el fin de semana porque a la pobre se le ocurrió, ¿verdad? Subir una foto de su rostro sin maquillaje. Preciosa, por cierto, ¿eh? Y le llovieron críticas, críticas. La foto que vemos en pantalla, ahorita la vamos a ver. Ella, pues ahí está cantando. ¡Vean! ¡Qué bonita! ¡Se ve divina! ¿No? Esta fue la foto que posteó en Instagram con esta leyenda. Cuídate, ámate, acéptate como eres, apóyate y sonríe desde adentro y verás cómo cambia el mundo a tu alrededor. En lo personal se lo digo en serio. No es porque siempre hayas sido fan de esta mujer como fue trascendiendo poco a poco, ¿eh? Me pareció fantástico. Ya saben que yo soy fan de verdad, fan de que la gente debe enamorarse primero de uno mismo para poder dar amor a los demás. Cabe mencionar que la señora tiene 46 años. ¡46 años! Y así se ve. ¡Divina! Pues no me van a creer, pero la gente le empezó a escribir que lucía muy fea, que el rostro estaba cambiado, que le recomendaban no excederse de cirugías estéticas, que todas las extimirichas le escribieron, ¿no? No, 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 nada que ver ellas, ¿no? Ellas son lindas. ¡Qué bonita! ¡Qué guapa! Y ella solamente estaba tratando de, pues, ¿por qué no subir fotos sin maquillaje? Fue la primera vez que Talía sube fotos sin maquillaje. También cuando estuvieron ahí rolando unas fotos de ella y su baby, pues también, este... Ahí ella salía sin maquillaje, salía cargándolo, no sé qué, y fueron fotos que alguien de la familia se conoce, o sea, ya no me acuerdo. Sin embargo, se ve divina. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Lo que más me impactó es que los comentarios, la mayoría de los comentarios donde le decían cosas realmente hirientes, eran de mujeres, de mujer para mujer. ¿Cómo le llamamos a eso? ¡Envidia! ¡Envidia! ¡Ardidez! Oigan, qué bonito reconocer... ¡Ay, pues la cirugía no sé qué! ¡Qué más da! Se ve preciosa, mi Talía, qué bárbara.